Amigos y amigas del fútbol, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la fiesta del fútbol. Desafortunadamente, este es uno de esos días en el que el clima no parece decidirse y esperamos lluvias intermitentes en el transcurso de las próximas horas. Aunque esto, por supuesto, no es impedimento para los fanáticos que están aquí presentes haciendo explotar las gargantas para alentar a sus equipos. La grana se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro de Dembélé. Firme y atento para despejar. Busquets. Pjanic. Barcelona ha convertido a su estadio en una verdadera fortaleza. Parece imbatible como local. Messi y el envío. Está atento y rechaza la pelota. Dembélé quedó por delante del último defensor. Offside. Envío largo del arquero. Trabal lucha y gana el balón. Messi. Ciobas. Barcelona quiere seguir su mando de a tres. Aunque el rendimiento todavía no ha sido el mejor. Más allá del triunfo, el equipo no termina de convencer. Tiró el centro por tirarlo. Así no sirve. Busquets. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Sergio Roberto. Tiro libre, dice el árbitro. El árbitro se le acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien si va a patear directo al arco. O si le conviene armar otro tipo de jugada. Se anticipa. Y la leja del área. Buena chance para la contra. Decide abrirla por la derecha. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos. Y como consecuencia, el nivel del encuentro es muy flojo. Messi. Messi. Abre el juego por la izquierda. Es un pase que rompe la defensa. Atención. Linda Pelot se eleva y cabecea. No la pudo meter de cabeza. Llegó bien a la pelota. Pero el resto es para el olvido. Se la saca de encima. Por el bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Coutinho. Dembélé. ¿La aguantará? Es falta. Ay, tiro libre. Será directo al arco. A ver qué pasa. Inmejorable chance para un especialista. Messi. 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 Messi, la juega corta. Está habilitado. Asegura hacia atrás y metió el disparo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, del Barcelona. Cuántas condiciones tiene este jugador. Controlar una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Volvemos con el marcador. 1-0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Intenta un pase al vacío. Le pegó. Dembélé. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Dembélé busca algún... Agarro de volea. Griezmann. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. ¡Ciobas! 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 ¡Vuelve al equipo titular después de varios partidos ausente! La saca fuerte hacia arriba No es una ventaja definitiva Pero tampoco parece peligrar Hacen bien en conservarla hasta el descanso Dembélé Y arranca la contra Allí va, quiere hacer daño por afuera No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a tener revancha Busquets Sergio Roberto Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Abre la defensa con un paso entre líneas La pelota acaba de pegar el palo No pudo meter la pelota Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliegue ofensivo Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera Hacia adentro y no al revés La resuelve La resuelve reventando esa pelota Abre el juego Y lateraliza el ataque Mete un centro Cortan el centro El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Un buen primer tiempo Jugaron mejor Se pusieron en ventaja Es cierto que la diferencia es así mínima Pero no deja de ser importante El marcador está 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Barcelona Tiene prohibido relajarse Necesita mantener la concentración Y cuidarse en el fondo Porque el rival va a salir con todo La abre al sector izquierdo Buen pase Balón por el sector derecho Bien jugado ¿Qué potencia tiene este muchacho? Aguanta la remete y gana la posesión Busquets Pique Griezmann maneja el balón Busquets Busquets Pianic Jordi Alba Griezmann Pianic Aquí está dominando Griezmann Revienta el peligro Y la saca violentamente Gran pase a través de la defensa Messi, 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 Messi Okazaki La juega profunda Cuidado Cuidado Esta puede ser muy buena Atención que ya le pegó Esta jugada fue brillante Gran disparo Qué peligrosos pueden resultar Estos pases largos en profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Fíjense cómo se para el equipo Cuando tiene que defenderse Cubre la zona central con mucha gente Es verdad Es verdad, Diego, claro Amontoró a todos en ese sector Se ve que el técnico le preocupa El juego aéreo del equipo, ¿no? Sí Es una buena forma de defenderse Cuando llueven los centros Pero cuando vean que por arriba No pueden llegar Van a probar por otros caminos Y ahí te quiero ver Traba abajo Barriendo Limpio quite Messi Le ponen el cuerpo para moverlo Es falta, amigos Tiro libre En una de esas sorprenden Y le pegan directamente al arco Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! Un golazo Imposible para olvidar Verdaderamente increíble Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Tiene clase Tiene precisión Un guante en ese pie Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Barcelona Amplía la ventaja Dos a cero, amigos del fútbol Es el momento ideal Para apretar y forzar errores Si juegan con inteligencia Pueden sentenciar el partido Abre muy bien la defensa Con este pase Centro al área Jordi Alba Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Que ya no quiera arriesgar más Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro La abre al sector izquierdo Buen pase Sargi Roberto Comete una infracción Va rechazando con ese pilotazo Ahí va el disparo ¿A dónde le pegó este muchacho? No es un mal recurso Pegarle de larga distancia Pero van a necesitar Más potencia Y precisión Pjanic Jordi Alba Intenta un pase al vacío Griezmann Griezmann Maneja el balón Griezmann Busca atacar Por el lateral Griezmann Aleja el peligro Por ahora Lo marcan Lo enciman todo el tiempo No quieren que la toque Y si No me sorprende Que quiera Ahí va Puede tirar Le da de ahí Gran chance Tuvieron de lograr El 3 a 0 Lo intentó Pero se perdió La posibilidad De asegurar el resultado Siobas El cambio de frente No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Qué buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Buen despeje Estuvo rápido Y atento La tira larga Intenta alejar El peligro De su área Siobas El balón va Hacia el otro lado Abre la defensa Con un pase Entre líneas Pjanic Coutinho Messi Coutinho Que sale dominando Es un pase Que rompe la defensa Recibe el pase En el área Qué buena pelota Amigos La hora del árbitro Se ha terminado El partido Se ha terminado Amigos La fiesta Del fútbol Han logrado Una victoria enorme Dieron un paso Magnífico Logrando esta victoria Sumando la 3 En una verdadera En una verdadera Fiesta del fútbol Comenta el partido Para todo el mundo El señor Diego Fernando Latorre En los papeles Había una gran diferencia De calidad Entre los dos equipos Y quedó plasmada En el campo Era difícil prever Un resultado Distinto a este En el campo Y quedó plasmada